Música 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 es muy bueno el amor y muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿Puedo decir? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo después de que el hombre ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo después de que el hombre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué te dice de la vida de los niños? ¿Qué te dice de la vida? ¿Te dice Ravana Kareba que su escuela de niños? Sí, tranquilo. Ahora no hay tiempo. No hay. ¡Ao! ¡Neele tí-shirt! ¡Ao! ¡Beta fúen! ¡Vára, vára! ¡Love you, love you, love you! ¡Vára, apás haja, no leyes de gamay! ¡Ao! ¡Terí, ál, jes, ¡táo, gita, gita, garungá! ¡Edi, pejne, gláre, agri! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!